... ... Cualquier medio fue válido, lo importante era llegar al trabajo o a cumplir con algún trámite. Así lo hicieron las calles de Calama durante esta jornada de paro comunal. Paro en el que el principal protagonista, al menos para estas personas, fue la locomoción colectiva... ...que se encontraba apoyando la movilización. Con la mano en el corazón la mayoría de la gente, digamos, de los gremios... ...están haciendo algún aporte para Calama. Para el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos. El costo social yo creo que es para todos, no es para algunos. Es generalizado, no uno se van a ganar más, otros van a... ...es menos, pero acá lamentablemente, como recién conversábamos, ¿cierto? Hay gente que se aprovecha este sistema igual. Este costo social al que hace referencia rebota directamente en los calamiños... ...que hoy decidieron no sumarse al paro. Ellos, al igual que la mayoría del comercio en el centro de la ciudad... ...prefirieron continuar con sus actividades habituales, pese a las molestias. Se puede andar, no se puede como para viajar, no. ¿Y qué se andan movilizando? A pie no, hemos ido a pie para allá, a pie para acá, andamos para todos lados, a pie. O sea, las personas no pueden llegar a su trabajo. Y hay poco movimiento, o sea, tanto en los locales, todo eso. Estos paros son para puro perder el tiempo nomás. La gente no se puede movilizar. Se pierde el trabajo, se pierde la economía, se tarda mucho. Mucha gente no puede movilizarse. El niño tiene que ir al colegio, los padres, los alumnos igual. Yo creo que todas estas cosas son unas tonteras nomás. ¿Qué van a hacer ahora? Buena pregunta. Yo creo que a dedo. No sé qué vamos a hacer, pero ahí algo salió. De esta forma, una gran parte de la comunidad vivió el cuarto paro comunal de Calama. Una jornada de legítima movilización ciudadana, en la que al menos el sector centro de la ciudad solo se enteró por la falta de locomoción colectiva. ¡Gracias!